XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 21512 Un enfrentamiento entre taxistas irregulares y antimotines se registró ayer en Villahermosa Tres unidades y un taxista fueron detenidos, para hoy se esperan movilizaciones Seis meses podría llegar el armamento que se adquirirá con el empréstito por el trámite que se realiza con la Sedena, estimó Seguridad Pública Acordonada por Protección Civil fue la zona donde se localizó una grieta en Chacalapa, Jalpa, de donde emerge humo y olor a azufre Las luminarias recientemente reemplazadas no serán cambiadas en el proyecto de iluminación que se hará con el empréstito, aseguró el Ayuntamiento de Centro La ley anticorrupción en Tabasco nacerá muerta, advirtió el diputado local José Manuel Izárraga Sin impedimentos están Oscar Rebolledo o Alfredo Celorio para ser fiscal anticorrupción, pese a haber renunciado recientemente a sus respectivos cargos, consideró el diputado Guillermo Torres Aún no está definido cómo se hará la designación del fiscal anticorrupción, se revisará un nuevo paquete complementario, argumentó el jurídico del Congreso, Joel Alberto García Las acusaciones son políticas, respondió el alcalde de Tenosique, Francisco Abreu, quien rechazó que su salario sea superior al gobernador El SAT destituyó a su administrador central de apoyo jurídico de aduanas al descubrir que forma parte de una red de tranzas El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, indicó que pidió a sus abogados presentar una demanda por daño moral, ante las acusaciones de que presuntamente recibió 10 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht Las dirigencias del PAN y del PRD exigieron investigar si los sorbornos que recibió Lozoya fueron destinados a la campaña presidencial de Peña Nieto En etapa de peritaje federal se encuentra la investigación por la muerte de animales del Yunca, informó la delegación de la PGR Por problemas en el suministro de energía eléctrica por parte de la CFS, tienen fallas en algunos semáforos de la ciudad, indicó el titular de la PEC, Armando Chávez En el inicio del ciclo escolar no habrá aulas sin maestros, garantizó la Secretaría de Educación 237 empresas fueron apoyadas con créditos como parte de la reactivación económica, el programa concluyó en junio, señaló Nacional Financiera Tabasco registró una desocupación laboral del 7.3% en el segundo trimestre del 2017, sigue posicionando en primer lugar nacional según el Inegi No es cultura trepadora, sino que ya son los tiempos para que quienes aspiran a cargos de elección popular caminen, manifestó el diputado local Juan Manuel Fósil El enemigo a vencer es López Obrador, admitió el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Por cierto, que el presidente Peña Nieto anunció que se ampliarán los programas sociales el próximo año Estados Unidos, México y Canadá iniciarán mañana las conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio ¡Vámonos a los deportes! El campeonato Osuna logró anoche su salvamento 30 de la campaña en la victoria a su lejos de Toronto 2 a 1 ante Mantarray de Tampa Bay Gary Sánchez matió a ojo en Rony, los Yankees derrotaron 4 por 2 a los Mets en la serie del Subway El pitcher mexicano Luis César salió sin decisión El subdirector general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Pedro Luis Benítez Vélez avenderó a la selección nacional estudiantil que participará en la Universidad Mundial Taipei, China Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México